¡Dígame! Buenos días. ¡Sí! Buenos días, llamo de Movistar, hablo con el titular del Nyan 6. ¡Sí! ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¡Dígame! ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sergio, con Sergio Ramos. Don Sergio, le saludo a Luis de Movistar. Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle a usted el cambio de ratito a Movistar, manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes cuentos. Don Sergio, dígame, ¿con qué acompaña el móvil trabaja usted? ¿Cómo? A ver, es que hablamos de piso usted, que no le entiendo. Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle el cambio de ratito a Movistar, manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes cuentos. Don Sergio, le pregunto, ¿con qué compañía móvil trabaja usted? ¡Ah! El del teléfono. Así es, el móvil. Pues de... con... con Eitel. ¿Con Eitel? ¿Eitel? ¡Eitel! ¡Oiga! Eitel, dígame, ¿de contrato o prepago? Hombre, claro que lo he pagado. ¿Cómo no voy a pagar el móvil? No, no, te pregunto, ¿de contrato o prepago? Que ella lo pague, le estoy diciendo, el móvil. El móvil lo pagué yo cuando lo compré. Ah, va, además me costó poco dinero. Lo que le pregunto es si es de contrato o prepago, de tarjeta, o tiene un contrato usted. No sé lo que me dice. Lo que le pregunto es si el móvil viene, le pone tarjeta a usted, lo recarga. Sí, claro. Vamos a ver, vamos a ver. Yo el cacharro este lo empleo, que tampoco llamo mucho, a ver si me entiende, que tampoco lo empleo. Entonces cuando se me gasta, claro que lo cargó. Y a Movistar lo propone usted, que lo pasa a contrato. ¿Cómo? Pero es que si no lo cargaste, queda sin batería y no puedes llamar. Indico, a Movistar le propone a usted el cambio gratuito, que lo pasa a contrato, manteniendo usted su mismo número, ¿de acuerdo? Pero, pero, y, pero, ¿y esto por qué me lo estás preguntando? Porque a Movistar le quiere proponer a usted una portabilidad. ¿Una qué? ¿Una portabilidad? ¿Una port... y qué es eso? Es que usted pasa de su móvil a parte de la familia Movistar. Bueno, bueno, dime, dime, que no sé lo que me quiere decir, a ver, dime. Lo que Movistar le propone a usted es que pase a ser parte de la familia Movistar, manteniendo su mismo número. ¿Qué nombre? Que nosotros somos un... ¡Buah! Si somos mucho número de familia, somos un montón. ¡Buah! Yo tengo cuatro hijas. Ya. Tengo cuatro hijas y, y, y con los nietos y por ahí, pues, de la familia somos un montón. ¿Quién dice? Todos son de, de tarjeta... Espera que los cuento, ¿cuántos...? ¿Qué crees? ¿Qué te diga el número? Dices, de la familia. No, lo que le pregunto es ¿cuántos móviles tiene? ¿Cuántos móviles? ¡Este! ¿Este número? ¿Este, este móvil? Móvil uno. No me escucha. Móvil tengo un número y luego tengo el de casa, el de toda la vida. Ya. El circo. El de casa, este... ¿Me escucha? Sí. Le pregunto ¿cuántos móviles usted tiene de tarjeta? ¿O solamente uno, de recarga? El móvil que tengo yo, este que me está llamando usted. Pero, pero este solo lo cargó cuando se gasta la batería, si no, no lo cargó. Movistar le propone... No, de batería no que lo cargue, que lo cargue de tarjeta, de saldo, de dinero. Ah, no, no, este no. Este me mandan una factura, me mandarán, claro, al banco. Ah, entonces es con contrato. Ah, no sé si será con contrato o cómo será. Bueno, recuerde que para mayor información usted se debe comunicar al 1486, que tenga buen día. Ah, pues venga. Gracias. Gracias por ver el video.